Aquel rosario blanco Que me trajiste un día Se ha vestido de luto Por nuestro amor que ha vuelto Aquel rosario blanco Que me trajiste un día Y que tú lo perdiste Lo perdiste al partir Y en las horas del dolor de ayer Mi pensamiento implora Recordando tu amor que fue Tan solo un avivio Y ojalá que te quieras Como te quise enviar A aquel rosario blanco Que me trajiste un día Se ha vestido de luto Por nuestro amor que ha vuelto Aquel rosario blanco Que me trajiste un día Y que tú lo perdiste Lo perdiste al partir Y en las horas del dolor de ayer Mi pensamiento implora Mi pensamiento implora De nuestro gran amor Amén 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 Gracias.